¿Qué es la divulgación y la divulgación? Las nuevas tecnologías son fantásticas, nos permiten cosas como esta en tiempos de pandemia, pero me es muy difícil no veros las caras y no saber hasta qué punto os está resultando interesante el proyecto que presentamos. No obstante, voy a hacer lo mejor que pueda, porque todo sea un poco ameno y por poneros un poco en contacto con lo que ha sido la recuperación de las pinturas. Estas pinturas de espólita, como decimos aquí, como siempre en un trabajo de restauración, es fundamental el equipo y las tareas multidisciplinares. Yo digo que los directores de proyectos siempre somos a veces un poco los que figuramos en prensa, pero los equipos de restauración son amplios. En este caso hemos participado seis restauradores, lo ha promovido el arzobispo de Viedo y la obra, y lo ha financiado una filigresa de la zona que ya quería ser anónima, aunque ya todos sabemos quién es. También en este país, en donde no existe ley de mecenazgo, es importante que aún exista gente con esa esplendidez y generosidad para preservar este patrimonio que es de todos. También me gustaría, antes de comenzar, hacer mención a Luis Aresaro. Luis fue fallecido recientemente, pero como todos sabéis fue el impulsor de este proyecto de restauración. Luis hizo los estudios previos, trabajó en una primera fase de consolidación de las pinturas y le echamos mucho de menos todos los que hemos trabajado con y para él. Bueno, en cuanto a la iglesia, supongo que todos la conocéis, pero por si acaso hay alguien que no haya estado y quiera conocerla, se encuentra en Avilés, en la zona de Villa Alegre, entre las calles Parroco, Don José Fernández de Teral y la calle Casino. Es una iglesia exenta, tiene al lado un edificio ahora mismo adosado, pero cuando se concibe fue un edificio exento. A día de hoy nos ha costado un poco conseguir información, las pinturas se localizan sobre todo en el ábside, en la zona del ábside, y en los muros laterales, las pinturas del presbiterio, en donde hemos intervenido, porque el resto de la iglesia están pintados, están decorados todos los muros de la iglesia. Es un concepto global, bueno, pues aunque es un poco tardío al movimiento de Art and Craft, Gonzalo Espolita, cuando comienza con la pintura, hace un programa iconográfico muy rico, muy complejo. Es un pintor decorativista pleno, llena completamente la iglesia de frases, de cintas decorativas, bueno, decora todos y cada uno de sus muros, aunque no se conservan todos. Con respecto a la historia de la iglesia, un avance histórico, no sabemos demasiado, de hecho no existen planos, no existe documentación sobre los trabajos arquitectónicos realizados. Solo sabemos que se inaugura un domingo, 17 de agosto de 1941, y que se hace conforme un legado de Carmen Finca García, y por suscripción popular. En la edificación de la iglesia ni siquiera tenemos documentación sobre arquitecto, sino sobre Domingo Muñoz, que era un ingeniero de caminos, quien dirigió la obra. Esto ocurre en muchas otras iglesias de Asturias, en donde los arquitectos, pues por H o por B, acaban o no comenzando los proyectos, o dejándolo en manos de capataces o de personas que en la época se consideraban suficientemente capaces como para llevar a cabo una obra de esta envergadura. Hablan además las crónicas, y sobre todo las crónicas personales, ya os digo que no hay documentación gráfica, de que hubo muchos trabajadores que vienen de la zona de León, junto con este ingeniero, para construir la iglesia. Sobre un plano que había realizado Claudia López, una antigua alumna de la Escuela de Avilés, para el proyecto de Luis Aro, lo que hemos hecho nosotros aquí es marcar un poco las medidas, para que os deis un poco cuenta de la dimensión real de la obra. Son 10 metros 40 hasta la clave de bóveda, son pinturas con unas dimensiones enormes, se han hecho más de 200 y pico metros cuadrados de pintura mural, en unas coticiones, como veremos, cuando menos difíciles. Como siempre en estos trabajos tenemos unos criterios rigurosos, así como en cualquier profesión existe un código ético, tanto en medicina como en otras muchas profesiones, nosotros no tenemos que atener a lo contenido en estas leyes, la del Principado de Asturias de Patrimonio Cultural, por supuesto la de Patrimonio Histórico Español, y luego un montón de cartas o documentos que se han ido elaborando por organismos internacionales, como la UNESCO, en los cuales van declarando qué se puede hacer y qué no se puede hacer para considerar correcta una intervención de restauración. Sobre todo a mí me gusta mucho destacar este primer título, el artículo 1 del título preliminar de nuestra ley, que dice, espera a ver si se introduce, voy a eliminar esto de aquí ahora yo, que la conservación y la protección, la investigación, el enriquecimiento, el fomento y difusión del patrimonio cultural de Asturias ha de ser disfrutado por los ciudadanos y tenemos que transmitirlo a las generaciones futuras del mejor modo posible. Bueno, en esto estamos todos, creo que se están haciendo grandes cosas y creo que nos queda también mucho por avanzar, sobre todo en conservación preventiva. En cuanto a los pintores, la familia Espólita, en realidad ellos eran Pérez Espólita, cogen el nombre de la madre, que es de ascendencia italiana. Son, aunque todos tienen una vena artística prácticamente, destacan dos, Juan y Gonzalo. Juan y Gonzalo tienen la capacidad a través de una asociación cultural avilesina de irse a estudiar a Madrid, donde aprenden nuevas técnicas pictóricas, donde conocen, hablan de sus maestros, cómo les enseñan los matices, el color. Y realmente es en esta iglesia donde yo creo que lo muestran con más intensidad. Hace pocos días estuve en San Nicolás de Bari y me apetecía ver las pinturas que existen allí, también de Espólita, de Gonzalo, en la sacristía. Y vemos una obra completamente diferente, es mucho más serena, es una pincelada mucho más matizada, los colores son mucho menos contrastados, quizá porque están dedicados a San Francisco y el tema le parece que tiene que tratarlo de otro modo, pero realmente no es en absoluto la explosión de color y de ornamentación. No son tan decorativistas como cuando Gonzalo pinta en nuestra iglesia. Gonzalo, que es el pintor que nos ocupa, porque Juan enseguida tuvo problemas psiquiátricos y murió joven, no pudo desarrollar más su carrera. Pero Gonzalo, cuando pinta en nuestra iglesia, ya era un pintor muy conocido y muy reconocido de la zona de Áviles. En todos los grandes salones existían retratos de él o es un pintor de paisajes, es un pintor del ambiente. Es el Áviles Sino por excelencia de esta época y tuvo mucho renombre en su momento. Con respecto a nuestras pinturas, comentaros que lo primero que hace un restaurador, así como paraba antes, como cuando un médico tiene que intervenir ante un paciente, nosotros lo primero que hacemos es recabar toda la información que exista acerca del monumento o de la obra que vayamos a tratar. En este caso nos encontramos con una obra que se había concebido sobre la fábrica de ladrillos, pintura mural, ya sabéis que no toda la pintura mural es un fresco, aunque generalista, de forma generalista se les llama así, esto es una pintura al temple. Y lo que nos encontramos es el ladrillo de fábrica de la iglesia con la que se construyen los muros. Sobre ello se tendió una capa de mortero para poder pintar de arena y cal, como lo que se utilizaba también para pintar al fresco. Y sobre esta capa una tercera, un enlucido o un intónaco que llamamos a la italiana, que es una capa mucho más lisa que está compuesta por yeso y por cola orgánica. Las colas que utilizaban son colas hechas con pieles y cartílagos de conejo o de gatos a base de emulsionarlo. Pero daros cuenta es que los pintores tradicionales utilizan muchísimas técnicas. Bueno, pues las tiendas de pinturas es un concepto moderno, a partir de principios de 1920 se empiezan a vender productos hechos para pintores, pero todos estos pintores de tradición antigua tienen lo que llamamos cocina, saben elaborar técnicas antiguas. Y Gonzalo Espolito aquí utiliza ese yeso con cola y él fabrica sus propios temples. Que es mezcla pigmentos con esta cola y con ello aplica el color. Cuando, como os decía, tratamos de analizar una obra, no solo buscamos toda la documentación escrita o fotográfica que existe, que ya veréis que en esta obra ayudó muchísimo tener esa documentación fotográfica, sino también necesitamos de laboratorios externos que nos digan de qué material está compuesto y con ello poder saber qué problemas tiene. Tenemos que analizar material compositivo y material de alteración. Es como cuando tú vas a un médico y te dicen, te diagnostican, usted tiene tal enfermedad y tenemos que ajustar el tratamiento porque no a todos le podemos dar la misma píldora. Hay que ajustar la medicación dependiendo de los pros o contras que tenga, tanto en este caso la pintura como un enfermo con su patología. Veis aquí en estas esterografías que tenemos ese mortero que habíamos hablado, que es el que va pegado al ladrillo de cal y arena, arriba una capa de yeso con cola y arriba la pintura. Esta es la última capa. Vamos a ver que además de eso, esas capas veremos más adelante qué problemas nos han dado. En cuanto a la técnica pictórica, os decimos, es un temple, son pigmentos mezclados con cola y para ello, aquí vemos en esta, he dibujado por encima unas líneas porque él se ayudó de un trazo previo a carboncillo en algunas zonas que transparentan a través de la pintura. Es una pintura que en zonas es muy líquida, muy aguosa, porque el temple suele ser parecido más a una témpera que a una acuarela, pero no es una pintura muy cubriente. Y entonces nos permite ver cosas como esta, por ejemplo, arriba en el salado corazón vemos cómo hay un arrepentimiento, cómo ha movido la mano el pintor, bueno, pues para ajustarla más al aspecto estético que él quería. En cuanto a los paramentos laterales de la iglesia, también da una serie de texturas con una espátula rayada, va haciendo estas líneas, arrastra el color, porque lo que quiere es que imiten dos tapices colgados en los lados del ábside. En cuanto a la iconografía, él se plantea un programa muy completo, es un pintor que no tiene horror vacui, no dejamos un hueco vacío y carente de significación en la iglesia, todo lo que está puesto, está puesto por y para algo. En este caso, este ábside está dedicado sobre todo a la vocación del salado corazón y encontramos por un lado este ángel que porta el escudo de España, estamos en un momento en la posguerra, en pleno franquismo y una exaltación del espíritu nacional. Tenemos un salado corazón, en este caso no en llamas, bueno, lleva estas pequeñas, pero bueno, ya es colocado sobre el centro del pecho. Otro ángel que está en el acto, lleva un cetro y está en el acto de coronar al salado corazón y la imagen del padre de Aullos, que fue un gran impulsor de la imagen del salado corazón. En la franja central del ábside, la iconografía nos presenta a cuatro santas que también tienen mucha relación con esta vocación del salado corazón. Son Santa María Micaela, que estaría a la izquierda, luego Santa Gertrudis la Magna, Santa Teresa de Jesús y Santa María de Alacoque. En la parte superior del arco, que separa el ábside del presbiterio, encontramos a la izquierda a Arón y a Melquisedec. Son los primeros sacerdotes y ellos flanquean esta escena central en que dos ángeles arrodillados guardan el arca santa, el tabernáculo, con la Biblia, el libro de los siete sellos que penden aquí, y el cordero místico, que porta el banderín y del que emana sangre del costado. En cuanto a los laterales del arco, la iconografía, que también es compleja, como vamos a ir viendo, se desarrollan tres escenas. Abajo, la zona de abajo, está el escudo de Pío XII, está la samaritana y Jesús ante el pozo y el momento en que Jesús dice, quiero dejar que los niños se acerquen a mí. Estas pinturas, que veis que tienen una textura extraña, en cierta forma, o que pueden verse muy diferentes al resto de la iglesia, están así porque, como veremos, es un proceso de reproducción. Se habían perdido por completo y, gracias a documentación antigua, hemos podido recuperarlas. En cuanto al lateral derecho, de abajo hacia arriba, tenemos el escudo del obispo Ocho Torrena, tenemos el lavatorio de los pies por la magdalena y Jesús con los enfermos. En el presbiterio, según lo vemos de frente, en el lado izquierdo tendremos este descendimiento de la cruz, flanqueado por dos soldados, un grupo de personajes, su madre recoge a Cristo, a la magdalena a los pies, un grupo nutrido de personajes, y por otro lado, una ascensión en la cual, lo mismo, la Virgen arrodillada, los apóstoles a uno y a otro lado, y dos ángeles y Cristo sobre esta especie de mandorla, con una serie de cartelas que existen por toda la iglesia, pues con frases que fomentan la religiosidad del sitio. Arriba, en la bóveda, remata este tezamorfos. Entonces, a mí me parece una de las imágenes más bonitas de la iglesia. Como veis, tiene un poco de inspiración en algún manuscrito antiguo, una parte más moderna. Este ángel, realmente, bueno, pues con esa cabecita tan pequeña, es una imagen más moderna, pero sin embargo, tanto las decoraciones recuerdan un poco a alguna miniatura de algún códice antiguo, incluso el color que le aporta a toda la bóveda, como un tono pergamino. Y ahora, hablemos de restauración, y bueno, esta diapositiva es un poco una broma, este cuadro maravilloso de Luis David, que, bueno, realmente fue un poco el gesto que hicimos todos cuando llegamos. Es una obra que, como sabéis, ya había sido intervenida, se hizo un primer planteamiento, pero el edificio tenía tales problemas de filtraciones y de humedades que se hace necesario parar la intervención en la pintura, porque evidentemente hay que arreglar primero el contenedor. Se repara la cubierta, se hacen drenajes perimetrales, y cuando se deja transcurrir un tiempo de secado, un año aproximadamente, entra Luis Suárez Aro con un primer equipo y lo que deciden es hacer un empapelado de protección. Estos papeles, que se iban adhiriendo a la pintura, tenían la intención de ser provisionales para comenzar rápidamente con la obra y de sujetar aquella pintura mientras se hacían los trabajos. Pero, entre que se buscó financiación y no, han estado puestos más de siete años en la pared esperando a esta intervención. Y a veces estas prevenciones que hacemos pensando que va a ser casi inmediata la intervención, cuando se retrasa mucho en el tiempo, son casi tan perjudiciales como no tenerlos. En cuanto a los problemas que nos encontramos en el muro, he hecho este pequeño esquema gráfico a ver si consigo transmitiros un poco qué es lo que nos pasa. Tenemos el muro de ladrillo, que tiene muchísimas sales. Todo el material de construcción tiene muchísimas sales. Las sales, vamos a verlas ahora, son un problema muy severo para nosotros. Es nuestro gran caballo de batalla en restauración. Tenemos luego ese tendido que hemos visto de mortero de cal y arena, en las cuales estas sales, cuando se mojan, pasan a través del sistema poroso de los morteros. Son solubles. Es como cuando tú disuelves sal en agua caliente. Se queda sopa salada. Pues aquí tenemos esta sopa salada pasa a estas zonas y luego a esta última capa de yeso. Este yeso, que tiene pintura al temple aquí, con una cola que es muy, muy rígida, con estas sales que cuando secan, se cristalizan y aumentan muchísimo de tamaño, tienen un gran poder disruptivo. Rompen los morteros. Es un poco como lo que pasa con el hielo y deshielo. Si dejamos en un recipiente muy pequeño de cristal agua y lo metemos al congelador, sabemos que rompe hasta un vidrio. Pues en este caso no rompe todos los morteros. Los deja arenizados completamente. En el caso de que se acumulen debajo del muro, forma unas bolsas ciegas que con el tiempo nos abren, porque se deforma tanto esta capa de arriba, tan plástica al principio y tan cristalina luego, que van rompiendo completamente y nos dejan zonas con riesgos o con desprendimientos enormes. También tenemos, a veces esas sales salen en superficie y nos forman unos velos que no nos dejan ver la pintura o teníamos problema de filtraciones, chorretones de agua que han ido barriendo la zona. Vamos a verlo mejor en fotos, que una imagen vale mucho más que todas las palabras que yo os diga. Aquí es evidente, ¿no? Las filtraciones que ha tenido esta capilla durante años, una mala cubierta, ha ido barriendo y mojando toda esa enorme superficie de pintura, arrastra los pigmentos porque la fijación que tienen con esa cola no es suficiente y además esa cola, una vez que se humecta, vuelve a ser soluble, la puede barrer el agua. Vemos la esquina lateral, una de las esquinas laterales de la bóveda, este efecto cueva, como digo yo, estas son todas las sales depositadas en superficie. El material que antes estaba abajo se ha solubilizado, ha migrado aquí encima de la pintura y aquí ha cristalizado y ha formado estos velos blancos. Además, también tenemos, bueno, pues una serie de pátinas biológicas, tenemos hongos, tenemos todo tipo de líquenes, de musgos, bueno, realmente todas esas plantas inferiores, además, dan muchos problemas porque hacen tinciones, porque disregan más, porque no se edifican un soporte que debía ser básico, pues dan muchos problemas en general. Tampoco me voy a extender más. Mirar, esto es el padre de hoyos como cuando lo encontramos. ¿Veis? Esto es lo que os digo, un velo de sales está por encima de la pintura. No es que falte, es que la que recubre. Cuando no pueden salir en la superficie, lo que nos hacen es, lo que os contaba antes, se abolsan aquí, nos van formando aquí bolsas y el soporte va deformándose. Cuando no puede soportar más la ampolla, como no está pegada a nada y es una superficie, un cascarón muy fino, rompen y caen. ¿Veis aquí? Zonas que están muy, muy abolsadas, muy, muy desprendidas. Esto tiene un tamaño enorme. Estas figuras son mayores del tamaño natural. Imaginaros el tamaño de estas bolsas. Cuando están ciegas, podemos inyectarlas, pero en muchos casos nos encontrábamos que se habían roto y partido y caído. ¿Qué ocurría además? Esto es la imagen del abside en ese uy, 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 como estamos, ¿no? Cuando llegamos nosotros. Este papel, además la cola, además, bueno, esos problemas de adhesión a estos morteros, han hecho un estrapo natural. Habían arrancado zonas enormes, estaban totalmente desprendidas de la pintura, pero zonas que medían, bueno, pues un metro y pico de largo, pues por ochenta y pico centímetros de ancho. Un estrapo le llamamos, como cuando en Italia hacen arranques de pintura mural, a veces nos preguntan, oye, ¿se puede arrancar la pintura de la pared? Pues sí, claro que se puede. Hay sistemas mucho más efectivos que este, pero realmente lo que se basa es en esta misma técnica. Pones aquí algo que tenga mucha adhesión a la superficie de la pintura, mucha más que la que tiene la pintura al muro, y luego tiras de ello. De forma natural, esto se veía formado en grandes superficies del ábside. Estas son imágenes de la zona, para que os hagáis una idea de, bueno, verlas desde abajo era ya un poema, pero verlas desde arriba era poesía pura. Estos papeles, además, tanto tiempo adheridos en condiciones de hiperhumedad, habían provocado tinciones y manchas por hongos. ¿Cómo empezamos a solucionar este tema? Bueno, pues teníamos que hacer bastantes cosas y algunas de ellas casi a la vez. Por un lado, vamos inyectando una serie de, o impregnando, o pulverizando, aquí veis a los trabajadores vestidos con todas las EPIs, más vidas y por haber, a día de hoy, por desgracia, con esto de la pandemia estamos muy acostumbrados a verlo. Aquí están nebulizando ese silicato de tilo. Estamos intentando aplicar un producto que lo que consiga es unir, dar cohesión a todos esos granos que están en los morteros como en la playa, completamente sueltos, y hacer un bloque uniforme para poderle pegar encima la pintura, por así decirlo. Cuando tenemos la parte de atrás, el mortero de cal arena consolidado lo suficientemente y las zonas en donde hemos podido hacerlo así, empezamos a inyectar morteros, con jeringas de todo tipo, vamos haciendo pequeñas incisiones y vamos rellenando, porque como habéis visto, una capa está separada de la otra, entonces tenemos que darle nuevos puntos de unión. Lo hacemos con estas flechadas de cal hidráulica y van pegándose una a otra capa, le vamos devolviendo la cohesión. En la zona del ábside de una de las monjas de Santa Gertrude de Isla Magna, no me salía el nombre, teníamos ese gran problema que veíamos, teníamos separado una superficie de pintura tan tan inmensa sobre un mortero tan tan de arena que en cuanto lo tocabas se te deshacía en las manos que no podíamos inyectar algo que pegara esto aquí, porque todo lo que inyectábamos lo único que hacía era, es lo que os digo, es como intentarlo pegar a arena de playa. ¿Qué hicimos? Se engasó la superficie, la protegimos por delante e hicimos un arranque puntual. Fuimos haciendo unas marcas y con un pequeño dremel íbamos haciendo cortes, separábamos los trozos, aquí veis que ya hemos cortado toda la zona, la tratamos por los reversos y preparamos y preparamos un nuevo mortero que sí tuviera capacidad de agarre. Aquí veis que está Giovanni aplicando ese nuevo mortero para preparar la superficie en la que vamos a pegar de nuevo los trozos. Mediante una técnica italiana que es el casinato cálfico, volvemos, que es muy compatible con los elementos que tenemos, hemos ido otra vez, veis aquí está la primera parte del puzzle ya pegada, estamos pegando la segunda y así poco a poco fuimos reconstruyendo toda la figura, veis aquí un poco una línea de puntos, todo esto es lo que en forma de puzzle fuimos cortando y reconstruyendo, la cara, una lástima, nos faltaba un trozo grande, pero bueno, pudimos salvar toda la superficie que estaba en el aire. Cuando acabamos el tema de consolidación, cuando tenemos una pintura pegada a algo que ya se va a sujetar y a sostener, empezamos con la película pictórica, con lo que realmente es el acabado. Lo primero, quitar ese papel ese papel que había protegido en zonas la pintura y vemos que lo vamos haciendo pulverizando y despacio. En algunas zonas el aspecto que nos presentaba la pintura era esto, teníamos un velo que si soplaba se iba y teníamos que ir volviendo a pegarlo a esa nueva capa de yeso y cola que teníamos debajo. Para eso utilizábamos un nuevo papel y con unas esponjas impregnabas en un adhesivo específico acrílico y vamos o con una serie de adhesivos que probamos y vamos haciendo una impresión poco a poco apretando sobre la superficie y conseguíamos como veis que volviera a tener adhesión. Las zonas van quedando lisas y desaparece todo ese empollado superficial. Aquí veis otra zona durante los tratamientos. En esta zona todavía no hemos puesto pero aquí veis como el color va apareciendo en el momento en que vuelve a ser liso. Luego quedaba el tema de resolver las lagunas los faltantes. Había zonas donde veíamos hasta el ladrillo zonas donde veíamos el mortero de cara arena zonas donde no había nada. ¿Qué hacemos? Tender nuevos morteros nuevos morteros que nos permitan luego la reintegración cromática devolver el color a todas esas zonas en donde nos falta. Esta es la zona de Aarón luego le vais a ver acabado la manga la rodilla pero esto que parece que es otra idea positiva no es una enorme grieta que le recorría de arriba abajo y esas zonas que como veis se habían desprendido o faltaba el mortero. La limpieza sobre esta capa de pintura existía una capa de polvo depositada pues imaginaros desde el 54 desde el 50 que se hicieron las pinturas hasta hoy había bastante suciedad en algunos puntos se podía eliminar mejor simplemente con el con pasar unas brochas aquí veis de aquí con brochas y pinceles veis la diferencia entre el antes y el después o en otras como en el cordero místico o los rayos a lo mejor con unas gomas Wissap unas gomas especiales que no dejan grasa podríamos conseguir apurar un poco esas limpiezas esta es otra de las caras mi personaje favorito Melchidisek el más guapo de todos y aquí veis un poco el contraste entre el polvo depositado y el grado de limpieza que conseguíamos limpieza muy delicada porque evidentemente hay que tener el respeto absoluto de que no se nos mueva un áfice de color en cuanto a la reintegración cromática toda esta carita que estaba levantada todo esto eran escamas tremendas una vez que hemos sentado el color aplicamos en algunas zonas regatino en otras puntillismo dependiendo un poco del tamaño de las lagunas y en otras ya hicimos intervenciones como vais a ver mucho más intervencionistas aunque me repita tuvimos que bueno rellenar lagunas grandes había que integrar aquellas pinturas si no la gente no iba a entender nada desde abajo pero siempre como veis aquí rellenando tan solo donde falta pintura esta es la pintura original de esta zona y estas son nuestras reintegraciones a la acuarela o contémpera se va rellenando y al final la escena desde abajo se ve completa pero teníamos zonas como esta zonas increíblemente perdidas este es el inicio donde tras desempapelar descubrimos que prácticamente no queda nada nos quedaba un trozo de pintura original aquí este poquito nos quedaba este trozo de escudo poquito aquí aquí no había nada estos son hongos aquí no había prácticamente nada y bueno pues este es el arón que acabáis de ver ¿qué hacíamos? en el proyecto previo el de Luis estaba planteado no hay nada no se pone nada a nosotros parecía que bueno era muy duro para la gente asumir una intervención tan larga y tan costosa y decirles no vamos a recomponer nada tuvimos la suerte de que los vecinos que han participado que siempre es lo mejor que nos puede pasar a un restaurador tener participación de la gente de la zona que se implique con nuestro patrimonio el de todos y nos pasaron estas fotos y gracias a estas fotos pudimos hacer una reconstrucción en esas zonas ¿cómo lo hicimos? pues mediante un proyector ajustamos las fotos que ellos nos habían dado a el tamaño que ocupaban las escenas sabíamos lo que medíamos porque teníamos el referente del otro lado del arco entonces después punteamos una vez calcadas punteamos con un punzón todos esos cartones como se hace cuando traspasan en una pintura al fresco y sobre un fondo neutro de color traspasamos la pintura tuvimos la inmensa bueno suerte y garantía estábamos tranquilos porque cuando pasábamos esas reproducciones veíamos que donde quedaban restos de policromía original en la cinta de la samaritana o en la escena del pozo coincidía exactamente en la línea de dibujo que estábamos tirando con los restos de pintura original sabíamos que estaban bien dimensionadas en cuanto al ábside el zócalo del ábside de la iglesia había tenido colocado un linoleo terrible de imitación madera que al ser una cosa totalmente plástica impermeable nos creó aquí un problema de humedad todavía mucho mayor de que hay que aquí detrás en este ábside hay una laguna o sea imaginaros la capilaridad es continua y un problema que ya va a quedar para siempre en la iglesia pero decidimos eliminarlo y darle una continuidad visual con el resto del presbiterio que tiene un enlosado de mármol que va haciendo esta cenefa lo que hicimos fue morterar con cal y arena mortero libre de sales dejar una franja para que ventilen y no salga por ahí las sales y sequen para que tenga una zona de secado y fuimos reproduciendo este marmorizado con su greca bueno y nos parece que eso daba una continuidad yo creo que que ha quedado bien no había nada en esa zona que pudiéramos reflejar en cuanto a la bóveda buscábamos también soluciones esta pintura era totalmente pues deleznable era una pintura industrial casi estaba sin ninguna adhesión a soporte y eran fondos de color planos lo que hicimos fue diferenciar todo lo que es el tetramorfos se trató como el resto de la pintura de esbolita se asentó se limpió y se reintegró cromáticamente sin embargo el resto lo que es pintura decorativa estas franjas y el resto de la bóveda los fondos de color se les limpió se dio una preparación para que sujetara el color nuevo y se han aplicado unas pinturas industriales de temple de la mejor calidad posible pero bueno los fondos se recubrieron era imposible igualar sino los tonos y bueno realmente era una pintura de fondo que nos parecía que también debía de completarse y de hecho así se hizo en estas zonas de abajo puesto que así nos garantizábamos ese esfuerzo que él siempre quiso hacer de que estos laterales fueran unos tapices colgados este es un poco el ejemplo del antes y el después esas fotos que siempre ponemos en restauración y que yo creo que justifica muchas veces nuestro trabajo aunque yo creo que el conocimiento lo justifica mucho más esta es la zona que os decimos hemos reconstruido gracias a las proyecciones aparecieron aquí los dos símbolos de Jesús el Aarón y el Melquisedec que no se apreciaban y bueno se corrigieron las rietas estructurales y todo el empapelado del ábside estas son escenas de lo que nosotros encontramos tal y como estaba en su día y escenas comparativas del antes y el después de nuestra intervención en algunos de los personajes escudo este es el escudo de Pio XII como veis eso había pocas zonas y se han respetado absolutamente las zonas de pintura mural existentes solo lo que os digo solo se reintegra en aquellas zonas de pérdida y se hace de forma que podamos retirar sin dañar a original son pinturas reversibles y discernibles siempre sabemos donde acaba nuestra zona de trabajo veis ese encuentro entre la bóveda y el frontón que os hablaba antes y la pintura acabada y otra serie de personajes las filtraciones que recorrían este elemento y los levantamientos a día de hoy ya corregidos y ese color que hace realmente muy diferente esta obra de ninguna de las que conocemos de Espólita que bueno es un pintor más tranquilo en su colorido y creo que es parte de la originalidad de este elemento y sin más espero que hayáis podido seguirla bien que no os hayáis aburrido demasiado y ahora cualquiera que quiera preguntar sobre algo pues encantada de responder bueno en principio lo que se hizo fue la restauración se había comenzado a estudiar y se para se para hasta que se interviene en lo que te contaba en las cubiertas y en el exterior de la iglesia primero se soluciona como siempre el problema del contenedor restaurar el contenido sin tener un contenedor seguro es pan para hoy hambre para mañana y fue lo que se hizo por eso se dilató tantísimo en el tiempo la intervención y a día de hoy lo que hemos dejado por escrito es una serie de normas de conservación preventiva dado que no podemos quitar lo que os contaba la laguna que rodea el ábside la laguna bueno subterránea no podemos quitar muchos de los problemas pero si hemos dejado una serie de apuntes para todos los que cuidan de esa iglesia puedan mejorar la conservación de las pinturas aparte de utilizar materiales que sabemos que son compatibles con los problemas que tienen pues vigilar un poco el que a partir de ahora no se hagan sino mejor las cosas pues mira en principio hubo un poco de todo cuando se programó la primera etapa del primer proyecto de restauración que no estaban muy mal pero no habían llegado a este extremo la consejería iba a dar el dinero el proyecto dar el dinero y financiar la obra pero claro se condicionó a el edificio y no había dinero para el edificio se paran las obras al final la restauración la ha financiado un particular Ana una vecina de la zona ella bueno ha dicho que quiere ser anónima tiene una placa allí en agradecimiento de la iglesia y no imagino menos que se pueda hacer por ella porque bueno pues realmente como te digo ha sido una obra muy costosa seis meses de intervención seis personas en obra bueno una obra que tú sabes bien lo que es restaurar patrimonio andamios enormes y y ha sido una vecina que ha decidido que bueno que el patrimonio importa lo suficiente como para invertir en en esto y y no fundírselo en otras cosas así y en un país como este en donde la ley de maquinar está sin desarrollar y donde no se premian estas acciones increíble que surja así pero pero ha sido financiada íntegramente la restauración de la pintura y se reconstruyó lo que se ha hecho es no reconstruir no no volver a pintar íntegramente tal y como fueron a partir de las fotografías lo que hicimos simplemente fue traspasar el dibujo a línea a través lo que os decía antes se proyectó el dibujo de espólita las fotografías que teníamos dibujamos a línea y simplemente se aplicó sobre un fondo de color esa línea no se ha pintado no se han hecho pliegues sombras luces de tal manera que tú no ves el blanco no hay una laguna tan grande tan potente que tenga mucho peso y te interrumpa ver el resto de la obra pero te das cuenta cuando estás allí de que realmente son un esbozo de lo que debieron ser y de hecho fue solo quedaban las fotos y solo quedaban esas fotos y a través de esas fotos bueno lo que hicimos fue rectificarlas en Photoshop para ajustarlas a esas medidas y en esas escenas en donde queda pintura original evidentemente está esa pintura original no se ha pasado por encima de ella simplemente se ha conectado a línea con el resto del dibujo para que tuviera presencia porque si no era bueno perder también mucha documentación me parece que es respetuoso que es una que fue lo que más nos cuestionamos si era ético o no hacer algo así pero nos parecía muy respetuoso para con la pintura y para con los peligreses que iban a tener su iconografía completa sin faltar al espíritu despólita sin reproducir sin intentar imitarle simplemente diciendo esto en el proyecto que había iniciado Luis había utilizado el acril me había utilizado acril y nosotros además en los paramentos laterales teníamos esa imitación de tapices él la crea ya sabes con unas espátulas hace esa pintura al temple pero tiene tal masa de color para poder luego arrastrarlo y crear esos efectos que era muy muy pulvulenta y a mí me parecía que el acril ya sabes que si llegas a consolidar de verdad impregnas y saturas y siempre tiene un aspecto un poco plástico y un poco brillante me daba miedo que alteráramos demasiado esas escenas entonces hicimos pruebas con alcohol polivinílico que bueno yo lo había utilizado mucho en arena Sofía en pintura mate tipo los clay no ese tipo de cuadros que realmente no quieres modificar color y nos dio muy buen resultado y bueno en algunas zonas se utilizó porque nos parecía que no alteraba en nada el cromatismo que dejaba esa sensación pulvulenta que tenía y que él debió de buscar y luego a mí me preocupa enormemente siempre el tema de la permeabilidad el vapor de agua de las pinturas y todos los acrílicos al final es un plástico y uff respiran mal valoré ya sé que dicen que el alcohol polivinílico se puede amarillar si no pero lo valoramos todo y me pareció que en algunos en esos azules era una opción importante si se hicieron pruebas sí por ejemplo los rostros de los paramentos laterales no llevan esa textura y no estaban tan purulentos no tenían esos defectos no tenían esos problemas con lo cual el acril y también te digo el acril sutil lo usamos cuando necesitábamos asentar el color y las zonas yo soy de donde no hace falta no se trata porque cuanto menos le pongas mejor que mejor ¿sabes? entonces ya simplemente el desempapelado la limpieza con alcohol el tal dejábamos esas pinturas permeables pero habían tenido mucho, mucho acril y mucho acril encima lo que me costaba nos costaba mucho más casi extraerlo que volver a conseguirlo vale me llama mucho la atención pero en general en toda la obra es bueno cuando surgió este proyecto evidentemente vas a ver ¿no? pues otra serie de pinturas de espólita pues las que están en el espacio ferrera si os digo San Nicolás de Bar me llama poderosamente la atención lo versátil que era a la hora de trabajar y cómo podía modificar su técnica pictórica todos tenemos una letra y es difícil escribir con una letra que no sea la tuya puedes hacerla más inclinada puedes hacerla más redonda puedes depende del día pero siempre se reconoce pues este espólita es un poco un punto y aparte en su obra yo creo no en principio lo que te digo el problema que tenemos en la iglesia es que no hay un libro de fábrica y no nos consta ni cuando las inicia no consta ni la propia planos de la obra no nos consta nada lo que sí tenemos claro es que era un pintor pues es un poco como Evaristo Baeleye o Piñolea Gijón pues es el autor de Avilés él retrataba toda la alta sociedad del momento pintaba para todos los grandes salones y yo creo que bueno pues dado que era una iglesia financiada por una familia importante de la zona tal buscó al pintor que en ese momento que ya había hecho otras obras en toda la ciudad buscó un pintor de relevancia bueno pues que fuera cercano y lo suficientemente bueno como para llevar a cabo una obra tan grande gracias a todos los que habéis estado ahí la cultura a veces es como digo yo el pobre de todas las consejerías el pariente pobre de todas las consejerías y de todas las acciones da gusto saber que hay gente interesada y que nos movemos por por tirar adelante con esto que es lo nuestro y por preservarlo para para los que vengan detrás y por darlo a conocer para los que vengan